Ucrania necesita un compromiso a largo plazo de la Unión Europea para su eventual reconstrucción cuando la guerra termine. Y el ministro de Comunidades y Territorios de Ucrania, Oleksii Chernyshov, ha venido hasta Bruselas para conseguir esa promesa europea. Conversa con Euronews sobre un informe que ha entregado la comisión este lunes. En el informe detallamos que Ucrania se está centrando en su supervivencia, en las cosas necesarias para estar preparados para la llegada del invierno. Hemos calculado la suma de 3.400 millones de dólares que son necesarios para los próximos cuatro meses. Vamos a crear un fondo fiduciario que estará gestionado por el Banco Mundial y que estará operativo muy pronto. El informe revela una imagen para nuestros espectadores del daño que ha sufrido Ucrania, de la infraestructura que deberá ser reconstruida. En estos momentos estamos concentrados en las comunidades donde es posible la recuperación, principalmente en las comunidades desocupadas y en las regiones del norte de Ucrania, la zona que ha sido ocupada y después liberada. Pero es verdad que nos enfrentamos a una enorme devastación en las infraestructuras sociales, en las viviendas. Si tomamos los daños en la vivienda que tenemos en Ucrania hasta ahora, tenemos hasta unos 12.000 edificios de viviendas dañados o destruidos. Tenemos más de 100.000 casas destruidas. ¿Pueden imaginarse esa cifra? Ahora mismo estamos concentrados en las regiones que son seguras, que están controladas por nosotros, que no son accesibles a la artillería y donde la gente está regresando. Queremos que los ucranianos vuelvan a sus casas y sabes que ellos quieren volver, quieren ir a la escuela, quieren retomar su vida normal y nosotros queremos apoyarlos. Realmente admiro el apoyo del Consejo Europeo y del Banco Mundial para recuperar Ucrania y tener hoy este documento era fundamental. ¿Es esa una preocupación de Ucrania, que la gente se integre demasiado en la Unión Europea y que no vuelva? Hay gente que nunca volverá y todos lo entendemos, aunque la mayoría de la gente de la que estamos orgullosos quiere volver a Ucrania y construir un nuevo país, recuperar este país, construir una nueva nación. Y el número de personas que quieren volver es mucho mayor del número de los que se quieren quedar. Yo diría que la mayoría va a volver y por eso estamos preparando las infraestructuras adecuadas para que vuelvan a casa.